¿Qué tal chavos? Bienvenidos a este video improvisado hablando un poquito de lo que son croquis y curvas 3D Esto es porque, no sé si hayan checado para que vean mi grupo en Facebook de Solid Workers por ADN y Size Allí en este grupo he estado haciendo algunas encuestas como para ver pues qué tema les gustaría ver en mis videos Y pues de la última encuesta, que de hecho pues ya tiene rato, los primeros lugares fueron croquis 3D y curvas Entonces igual métanse al grupo y todo porque pues ahí vamos a estar viendo pues estos videos De lo que le va interesando a la gente para ver Ahora, este video lo voy a hacer rápido porque pues normalmente estos temas me tardan como una hora explicándolo cuando doy los cursos Que de hecho tengo algunos cursos en puerta, te los dejo al final en caso de que te interese Pero bueno, lo voy a hablar rápido para no llevar mucho tiempo Entonces ahorita vamos a empezar con lo que es la parte de los croquis 3D Entonces bueno, ya acá en lo que es el SolidWorks vamos a hacer una pieza nueva Entonces en esta pieza voy a hacer un croquis 3D Que el croquis 3D pues es básicamente pues trabajar un croquis pero que no está vinculado pues con ningún plano en el espacio O sea que se puede mover libremente en cualquiera de los tres ejes Y que no se tiene que hacer algún plano, seleccionar alguna cara plana Esto viene aquí en la pestaña de croquis En lo que es, en la flechita de abajo de croquis viene lo que es el croquis 3D Entonces hay algunas herramientas que están deshabilitadas como lo de ranura, como el polígono, algunas cosillas Porque como ya estamos trabajando con un croquis en tres dimensiones Pues hay ciertas cosas que a lo mejor no se hacen tan fácil Por ejemplo, lo de crear una matriz lineal de croquis Pues tendríamos que definirle algún vector de dirección Porque si no pues sería como alguna especie de revolución Entonces bueno, hay ciertas cosas que ya no es tan sencillo Pero bueno, voy a empezar a hacer la línea Lo que vamos a notar es que esta línea A la hora que yo la empiezo a hacer Me marca lo que es el eje X y el eje Y Me lo resalta de color rojo Y aparte muestra en el eje Z una línea de color negro Esto es porque cuando nosotros empezamos a trabajar Solidworks trata de hacer la proyección de la línea en alguno de los planos Si bien pues se puede hacer en el espacio Pues imagínate que no se estuviera proyectando a la hora que hacemos esta línea Pues esta línea se podría hacer pues O muy cerca a la pantalla o muy lejos O sea, la verdad podría tener una posición infinita en el espacio Por eso la proyecta sobre alguno de los planos Ahorita voy a empezar a hacer lo que es una línea De aquí del origen Hacia el eje Z Aquí ya no aplica que si horizontal o vertical Porque ya es un croquis 3D Aquí más bien es en el eje X, en el eje Y y en el eje Z Ahora Si se fijan ahorita que estoy haciendo mi línea Como hacia la izquierda Por decirlo así Vamos a ver que me está haciendo la proyección en el plano Y me está poniendo lo que son las líneas punteadas De color como amarillito Y esto significa que se está proyectando en el eje XY Que sería el plano frontal Si yo presiono la tecla TAB Vamos a ver que la línea se ve exactamente igual Pero las líneas punteadas ahora se están proyectando en el plano YZ O sea en el plano lateral Y si vuelvo a presionar TAB Ahora las líneas se muestran proyectándose en el plano ZX Que sería el plano superior Y de hecho también se puede notar como el origen Las flechitas de color rojo también va cambiando Para representar lo que es la proyección del plano que estamos usando Bueno ahorita yo quiero hacer esta línea a lo largo del eje Z De hecho voy a hacer una figurita que últimamente ha estado muy de moda Pues allí de repente en varios grupos Lo voy a hacer en el camino largo Porque el camino rápido es hacer un cubo Hacer unos chaflanes y demás Pero bueno ahorita voy a hacer el camino lento Voy a hacer lo que es una línea Hacia acá en el eje Z Luego voy a hacer una línea Acá proyectada en el eje X Y luego me voy a ir a hacer otra en el eje Z Ah no, miento Es una en el eje Y En el eje Y Y luego es una en el eje X Y luego otra en el eje Y Y luego va a hacer otra en el eje Z Hacia acá Y luego va a hacer otra en el eje Y Y luego otra en el eje Z Y luego una en el eje X Y luego otra en el eje Z Y luego en el eje X Y luego en el eje Y Ahí presiona TAB Y de acá voy a hacer en el eje X Y luego en el eje Y voy a presionar tab, ahora quiero en el eje Z aquí lo voy a hacer hacia abajo en el eje Y aquí en el eje Z y de aquí la voy a mandar hasta el origen y luego aquí a esta última línea que hice le voy a poner que la haga proyectada en el eje X entonces bueno, tengo esta figurita así de momento pues se ve toda deforme pero bueno, ya le voy a agregar algunas relaciones, geométricamente lo que son todas estas líneas que se ven aquí en el centro ahorita que estoy en una orientación más o menos isométrica, todas estas líneas de aquí geométricamente son iguales, entonces las voy a seleccionar y les voy a decir que todas estas son iguales y también geométricamente lo que son estas líneas más pequeñitas, pues estas son más pequeñas pero pues también son exactamente iguales entre ellas, entonces esta, esta esta y esta lo voy a decir que también son iguales entonces ya que tengo esto voy a agregar alguna relación aquí algo que me gustaría mencionar es que cuando estamos agregando cotas, dije relación, perdón cotas, cuando estamos agregando cotas en un croquis 3D pues típicamente al seleccionar una línea nos da lo que es la longitud de la línea pero por ejemplo si selecciono una cota entre un punto y otro por default trata de darme la distancia entre esos dos puntos en el espacio pero presionando TAB puedo hacer la proyección para que me haga la proyección en el eje X o la proyección en el eje Y o la proyección en el eje Z de esa misma cota entonces puedo poner la lineal la cota en X la cota en Y o la cota en Z que bueno, no es el caso ahorita bueno, voy a poner nomás lo que es la la medida la medida de este de aquí este va a medir le voy a poner que mida 100 y esta línea acá le voy a poner que mida 90 entonces bueno con esto ya tengo pues esta figurita que como mencionaba pues últimamente ha estado muy de moda pues allí en estructuras y cosas así ahí se ve en Instagram y demás entonces ya que tengo esto voy a hacer lo que es pues un barrido ah, miento antes de hacer el barrido por cuestiones estéticas voy a agregar un redondeo cuando estamos trabajando con un croquis en 3D si nosotros tratamos de hacer algún redondeo utilizando este atajo de regresarnos a donde estaba la línea o de presionar la tecla A para cambiar de arco a línea que de hecho aquí no lo cambia entonces nomás es regresando cuando estamos haciendo un arco en el espacio esto es medio complejo porque pues este arco realmente pues viene viene la línea así viene el arco y este arco puede todavía girar aparte de cambiar lo que es su radio también puede girar en el espacio entonces eso complica un poco las cosas mi recomendación para este tipo de casos es que mejor pongan lo que son las dos líneas rectas y luego ya hagan el redondeo en esa intersección eso es mucho más fácil y cómodo entonces que es lo que voy a hacer aquí ya que tengo todas estas líneas rectas voy a hacer lo que es un redondeo y bueno en caso de que no sabían a mi me gusta hacer esto de un cuadro de selección para que de una vez se vayan seleccionando todas las aristas ahí bueno me va a marcar un montón de roncillos porque como tengo la relación de igual pues tiende a perderse esta relación entonces algo que está bien curioso de los croquis 3D es que cuando estamos trabajando los croquis 3D a veces te marca que el croquis está definido en exceso te lo pone todo rojo y demás y normalmente cuando es un croquis 2D cuando algo está definido en exceso tenemos que quitar relaciones para que ya pues quede completamente definido o insuficientemente definido según el caso pero a veces en croquis 3D al estar definido en exceso incluso agregando más relaciones ya lo dejamos bien y es lo que está curioso y lo que luego la gente se saca de onda lo que pasa es que en el croquis 3D como necesitamos ciertas relaciones adicionales para poder definir lo que queremos lograr hay ocasiones que por ejemplo que ponemos alguna relación de horizontal y esta relación de horizontal por como está definido y todo tiende a acercar estas líneas y la línea que las unía marca un error porque pues esta línea tendría a desaparecer pero si a estas luego aparte le agregas la distancia o la altura entre ellas ahora si ya te lo deja bien entonces a veces al agregar ciertas relaciones te marca un error pero agregando más relaciones se quita el error está bien curioso pero bueno es más o menos algo así lo que pasa entonces bueno ahorita esta pues una pequeña introducción a lo que son los croquis 3D pues ya nomás le voy a decir aquí en operaciones que me haga un barrido y que este barrido me lo haga con un perfil circular tomando este como trayecto y pues ya nomás dándole lo que es el diámetro del perfil no sé 5 milímetros y pues de una vez le voy a decir que lo haga una operación de lámina que tenga un espesor de 1 como para esto quede como una tubería entonces bueno ya tengo lo que es mi pieza y pues aquí nomás corroborando haciendo la vista de sección pues vemos que esto queda con un diámetro de 5 milímetros y un espesor de 1 pues es un tubito entonces bueno ya con eso tengo lo que es mi pieza esto para lo que fue los croquis 3D ahora hablando un poquito de curvas voy a hacer una pieza nueva este va a ser un caso de estudio un caso práctico lo que pasó aquí es que bueno a mi novia le gusta hacer rompecabezas entonces en una de esas que ella estaba haciendo el rompecabezas y todo pues al perro se le ocurrió que las piezas estaban muy sabrosas a este perro a este maldito perro si usted perro a este perro se le ocurrió que las piezas iban a estar muy ricas voltea la cámara hola hola bueno a este perro se le ocurrió que las piezas estaban muy sabrosas y pues ahora pues hay que volverlas a hacer entonces lo que a mi se me ocurrió fue pues tomarle una foto al rompecabezas ya una vez que estaba listo para tener pues la figurita de las piezas que se comió y esas pues mandarlas a hacer entonces bueno les voy a poner más o menos como fue el proceso al final lo estuve trabajando con splines entonces lo que hice fue pues bueno que le tomé la foto por acá déjenme les enseño la foto así rápido bueno la foto es esta entonces le tomé la foto al rompecabezas poniéndole lo que es una regla para tener lo que es la medida ya en la imagen entonces ya acá en Solidworks pues fue algo sencillo fue pues aquí en el plano planta pues hice un croquis nuevo luego utilicé el comando de imagen de croquis imagen de croquis voy a insertar lo que es lo que es esa imagen aquí me va a decir ah está muy grande nada pues una resolución entonces bueno ahí va entonces bueno ya inserté lo que fue la imagen de croquis con el poder de la edición ustedes no se van a dar cuenta de todo el tiempo que se tardan en abrir pero bueno entonces ya tengo la imagen esta la voy a girar le voy a decir que gire en 90 grados entonces bueno la intención de tomar la foto con una regla es poder utilizar esta herramienta que se llama la herramienta de escala para decirle cuánto debe de medir la imagen entonces por ejemplo este de aquí lo voy a arrastrar para acá hacia la marca del 0 algo por allí todo esto siempre es muy al tanteo y pues el otro extremo este de acá lo voy a arrastrar hacia la marca del 27 hacia aquí y le voy a decir que esto mide pues 27 centímetros en milímetros 270 milímetros ahí está entonces con eso ya tengo la imagen a la escala correcta ya nomás la voy a poner aquí cerca del origen algo vamos a trabajar primero con esta pieza bueno de hecho nomás con esta pieza la voy a poner algo por allí aquí ya lo voy a dar a aceptar me voy a salir del croquis y bueno ya en un croquis nuevo voy a trabajar lo que es un spline o una curva ahora hay muchos tipos de curvas creo que la más complicada de manipular es la spline porque es la que muchas veces la raza cuando la están moviendo pues no sé si ya les haya pasado que están trabajando lo que es la spline así lo mueven un poquito de repente se hace un relajo y luego andan ahí batallando esto pasa porque las splines son curvas que están trabajando de un tercer a cuarto orden hablando en términos de ecuaciones es cuando tienes alguna pues alguna letra a la cuarta quinta potencia o sea son ya ecuaciones bastante complejas y por lo mismo que son complejas pues se pueden hacer formas más más complejas como el nombre de la ecuación lo dice bueno no la ecuación como yo lo estoy diciendo total se pueden hacer formas más complejas pero por otro lado pues son un poco más difíciles de trabajar como ya lo habrán visto entonces la forma fácil de trabajar con splines es primero que nada no agregar tantos puntos entonces ahorita voy a estar haciendo lo que son las splines de hecho nomás voy a hacerla de uno de los lados para porque pues al final todo lo demás es exactamente lo mismo entonces voy a hacerla de este lado de aquí de arriba notarán la imagen está pixeleada entonces pues todo esto siempre es al tanteo entonces bueno voy a empezar con la spline entonces voy a poner la spline en este punto y la forma en la que a mí me gusta trabajar las splines y que siento que queda como muy cómodo de trabajar es utilizando lo que son los puntos de inflexión no sé si recuerdan ya cuando llevaron o bueno si es que ya llevaron cálculo y esas cosas pues se tiene lo que es las curvas y luego tienes que hacer lo que son creo que son las derivadas para sacar así como que los puntos máximos y mínimos creo que igual a la derivada cero y eso ya te da el máximo y mínimo o esos puntos máximos bueno total algo así la verdad ando bien oxidado en eso pero bueno a mí me gusta poner como que esos puntos máximos y mínimos por ejemplo voy a poner un punto acá voy a poner otro punto acá otro por aquí otro por acá otro por acá y otro por acá aquí ya le voy a dar escape entonces como notarán pues la spline pues no se parece nada a la forma que quiero conseguir entonces eso lo voy a controlar con lo que son las asas de manipulación de la spline al darle click a la spline esta me muestra unas como pues como flechas que estas flechas tienen tres componentes lo que es este rombito que el rombito te permite girarla lo que es la flechita que la flechita te permite moverla más más largo más pequeña bueno más largo más pequeña y el punto que te permite girar y mover entonces ya teniendo esto pues yo lo que buscaría sería pues manipular estas flechitas de tal manera que ya la forma ahora si se vaya pareciendo a lo de la imagen este lo voy a poner por aquí este lo voy a hacer un poco más pequeño este lo voy a mover algo más o menos por acá este lo voy a mover por aquí este no pues este se ve bien este si acaso un poquito así este también lo voy a mover más o menos para acá y este también más o menos algo por allí algo así este este ya no me conviene exagerarlo entonces el que voy a mover va a ser este bueno ahí ya se va apareciendo un poco mal la forma una cosa importante de las splines es que cuando las estás trabajando lo que tú muevas en una sola parte de la spline afecta de manera global a toda la spline entonces aunque tú lo muevas una flechita de un lado como quieras se va a afectar todo entonces tienes que tener cuidado con eso al final creo que es más práctica que nada o sea ya con el tiempo pues se van acostumbrando a cómo se va comportando ya en una de esas ya lo van a hacer pues hasta con los ojos cerrados hay ocasiones que no solo se trata de mover los puntos sino que pues también conviene pues estos puntos moverlos no solo es mover las flechitas y eso o sea también el punto moverlo geométricamente para ya ir consiguiendo pues un resultado más cercano a lo deseado por ejemplo este me conviene moverlo un poquito más hacia acá hacia arriba este lo voy a mover un poquito más hacia acá y un poquito más así esta la voy a mover algo por allí y pues bueno ahí ya se va apareciendo la forma mucho de esto de las splines es la ciencia del más o menos todo se va haciendo pues más o menos que te vaya gustando es mucho de feeling como lo digo yo pero si tú quisieras hacer algo muy 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 exacto muy preciso o no solo preciso sino repetible a las splines también les puedes agregar ciertas restricciones por ejemplo estas flechitas las puedes seleccionar y agregar alguna relación de horizontal o vertical como para controlar que esto siempre sea horizontal o vertical también puedes agregar alguna línea constructiva ponerlas como en un cierto ángulo ponerlas tangente con alguna otra referencia o incluso le puedes poner lo que son medidas puedes ponerle medidas a lo que son las flechitas para decirle exactamente qué longitud va a tener como esa asa de manipulación ahora esto yo personalmente no lo hago personalmente como que procuro que todo vaya quedando así de feeling o sea no ponerle valores exactos porque pues realmente pues a veces en este tipo de figuras pues no se trata de tener valores exactos o sea si quisieras valores exactos pues haz líneas haz arcos pero si quieres hacer geometrías ya más artesanales o orgánicas como les llaman pues no sé como para qué pues convendría ponerle pues un valor exacto como digo para cierta repetitibilidad o cosas así pero de ahí en más pues yo no lo uso en lo personal pero bueno que sepan que se puede decirle exactamente cuánto va a medir esa longitud que va a ir tangente que va a ir vertical se pueden hacer ciertas manipulaciones lo que sí considero que es importante luego es checar en la curva por ejemplo le voy a decir clic derecho y le voy a decir que muestre lo que son los peines de curvatura estos los peines de curvatura lo voy a exagerar no del tamaño no más bien voy a exagerar la cantidad estos los peines de curvatura lo que te van mostrando es la curvatura como el nombre lo dice se va marcando lo que es la curvatura de la spline pues con estos peines de curvatura déjenos esconder tantito el otro croquis con estos peines de curvatura acá para que suene no este está muy así no está muy ok bueno creo que se alcanza a ver un poco mejor bueno como mencionaba los peines de curvatura esto lo que hacen es que mientras más largo es el peine quiere decir que más se está pronunciando la curva es decir que el radio es más cerrado más pequeño mientras más plana es la curva pues el peine tiende a desaparecer ahora una cosa importante en estos peines de curvatura es lo que es la transición de un lado o sea aquí están los peines de un lado de la curva acá vienen hacia el otro lado entonces esta transición en este punto de transición es lo que le llaman los puntos de inflexión que es lo que también se puede mostrar aquí puntos de inflexión y estos puntos de inflexión es el lugar en donde cambia la curva de ser cóncava a ser convexa pues en esos cambios se van poniendo los puntos de inflexión lo ideal es tener la menor cantidad de esos puntos de inflexión posibles si tú vas agregando muchos puntos de spline como para ir asegurando que se vaya haciendo la forma te va a pasar que luego vas a tener un chorro de puntos de inflexión y eso no te conviene entonces mientras menos puntos pongas en la spline vas a poder tener un mejor control mientras más puntos tengas pues ahí te vas a estar peleando con el programa entonces bueno hay que checar la curvatura hay muchas otras herramientas para checar la curvatura aparte de los peines de curvatura ya cuando estás haciendo superficies pues es todo lo de las líneas de cebra todo lo del análisis de curvatura hay muchas cosas que se pueden hacer pero pues eso ya sería tema para otra ocasión entonces bueno de momento por ahorita pues sería todo espero que pues más o menos le hayan agarrado la onda también espero que el video no se haya hecho muy largo que creo que si ya llevo como unos 15 minutos no sé espero no tanto pero bueno como mencionaba pues todo este tema lo desarrollo más en mis cursos ahorita estoy teniendo unos cursos en línea y otros en vivo bueno no en vivo más bien presenciales en la ciudad de Monterrey entonces chequense mi página chequense mi página en Facebook si no se han suscrito a mi canal pues ya se la saben suscríbanse denle like compartan comenten bla 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 todo lo que dice todo youtuber lo que les digo de la página y también lo que es el grupo de usuarios que estoy haciendo en Facebook esto es con la finalidad de pues tener un poco más de interacción con el público y saber pues que les interesa ver a ustedes porque pues de nada sirve que haga los videos que a mi se me dan la gana si al final no es lo que a ti como usuario pues te va a servir entonces pues quiero como que tener esa retroalimentación y hacer los videos pues como más enfocados a ustedes a mi consumidor entonces bueno hasta aquí lo dejo de nuevo suscríbanse denle like chequen los grupos en todos lados me encuentran como ADN Isai Instagram Facebook Twitter aunque no lo uso mucho pero Twitter y YouTube entonces bueno ya se lo saben denle like todo y pues chequen Facebook es donde en Facebook en mi página y en el grupo es donde estoy compartiendo más todo el tema de todos los cursos que voy abriendo y bueno otras cosas noticias y pues un montón de cosas más entonces bueno ya se lo saben suscríbanse denle like y todo el rollo y pues nos estamos viendo pues en otra emisión de este curso bueno no de este curso no de este de estos videos de temas improvisados nos estamos viendo y entonces